cortar los cables que nos sujetan es así como medio muy lugar común hablar de libros y del amor por los libros mejor dicho hablar del amor por los libros los que aman su olor los que aman simplemente coleccionarnos coleccionarlos o llevarlos para arriba y para abajo escribir sobre ellos o no escribir sobre ellos leer toda la obra de un autor o una autora en específico de un género o de una ciencia o de una filosofía en específico sin embargo también hay lectores lectoras bibliotecas tan diversas como la misma cantidad de lectores que hay en temas autores tópicos corrientes paradigmas etcétera pero me gustaría hablar un poco sobre los libros usados exagerando más que libros usados libros usados que me conseguí hace poco que me hicieron debe reflexionar sobre la importancia que la importancia el valor de los libros usados para mí y por qué no hacer una reseña sobre esos libros que me encontré y bueno compartir un rato de amor por los libros hoy llegaron a mis manos cuatro libros yo particularmente empecé el amor por los libros muy temprana edad de muy chico mi madre me enseñó el amor por la lectura me leía antes de dormir pero también había libros en casa mamá es maestra dio clases durante muchísimos años pero también un momento muy trascendental para mí que fue cuando mi madre me presentó el préstamo de libros en una biblioteca pública una nota al pie de aquí me parece súper curioso el nombre libro usado un poco como bastante oneroso como inclinado claro al libro como un bien de consumo y si uno se pone a ver libros que leemos en la biblioteca muchos libros usados libros que están en nuestra casa la mayoría de los libros de hecho es sorprendente conseguir una biblioteca que solamente venda libros nuevos bastante curioso con eso me llamó bastante la atención por cierto que es un poco excepcionante que la entrada wikipedia el libro usado sea la misma en inglés y en español es simplemente como una traducción y ya y bueno esa era la nota al pie volvemos y hoy me conseguí poco hablando de los libros cada vez que uno habla bueno de libros y habla de sus amores obviamente va a recordar esos momentos va a recordar su relación con lo que ama no en mi caso bueno yo amo todo tipo de libros sobre todo los que se acercan a las ciencias humanas en este caso o sea este libro de sigmund freud interesante parece que son libros sobre creatividad y el inconsciente hay poco leche un un ojo al índice y ahí ensayo sobre arte sobre literatura sobre religión y sobre el amor también me interesa ver qué quiere decir el señor freud sobre el amor se ve interesante además que me encantan los gringos saben editar cosas tienen una toda una tradición de editar libros comentados con selecciones muy interesantes una forma de editar también una forma de editar es una forma de leer también me conseguí este otro libro es con una especie de guía para estudiantes ciencia política siempre me interesado la geopolítica la ciencia política las relaciones internacionales y disfruto mucho este tipo de lectura más como una lectura de placer que otra cosa como un placer en el que uno aprende cosas este es otro libro ya les contaré cómo fue que me los encontré se llama austerity the history of a dangerous idea de mark blitz nunca había escuchado hablar este autor pero bueno se ve que es una genealogía la historia del concepto de la austeridad llama mucho la atención la austeridad un concepto de que tanto economistas como gobiernos no utilizan para justificar ciertas medidas económicas no tan populares nada más el puro título me llamó atención este libro que se llama tyranny comes home the domestic fate of u.s militarism es de christopher j coin and abigail r hall tu echado en un vistazo parece como una especie de tesis doctoral convertida en libro pero me llamó particularmente la atención porque hay un capítulo que está dedicado se llama la parte 2 se llama cases of domestic liberty lost o sea como casos en donde la libertad doméstica se ha perdido entonces habla específicamente de vigilancia la militarización de la policía de drones y tortura estos temas si me ha interesado me llamó mucho la atención porque eran un montón de libros eran había como unos 40 libros o algo así y creo que era la biblioteca o parte de la biblioteca de un estudiante de ciencias políticas o ex estudiante de ciencias políticas o un politólogo al interesado en estos temas porque sólo había ese tipo de literatura pero lo que me llama la atención es ese ejercicio que yo hice de selección siempre uno está como seleccionando y curando su propia biblioteca y cada biblioteca es un proyecto un proyecto de vida cada biblioteca comporta un viaje por el conocimiento un viaje en el caso de los que investigan un viaje en torno a sus obsesiones pero también de la construcción del conocimiento para otros una construcción de placeres o de creatividad también en mi caso he tenido un montón de bibliotecas varias que he perdido pero también he ganado muchos libros hace poco una amiga yo le estaba hablando de mi biblioteca y le hablaba de la biblioteca que quedaba en la casa de mi madre y lo que me llama la atención es que ella me dijo pero esa realmente es tu biblioteca podrías decir que esa biblioteca es tuya te pertenece y me hizo reflexionar que bueno que realmente ya no es mi biblioteca pero que lo fue en algún momento esos libros los libros van llegando como la gente para mí los libros son como personas llegan y se van hay veces que simplemente no te lo esperas pero te llama un libro te llama tengo momentos muy raros con los libros una vez estaba en Puerto de la Cruz en Venezuela en la costa un lugar que se llama el paseo de la cruz quedaba pegadito al mar y recuerdo que yo iba caminando como alejándome de la playa y de repente veo una bolsa de basura y recuerdo que yo sentía como una abstracción a la bolsa que como si la bolsa me dijera ábreme mírame y yo sentí como un impulso irrefrenable de abrir la bolsa y cuando la abrí había una edición del arte de Amar de Ovidio yo me quedé así wow que locura esta la sincronía dijera Jung no haciendo de la suya también he tenido otros momentos de repente no tan lindos con los libros pero que también me han marcado y me han hecho como reflexionar en torno a lo importante que son para mí una vez tuve que vender una parte importante de mis libros de biblioteca de filosofía y bueno siempre uno cuando vende los libros sale perdiendo no solamente por el amor que uno siente por esos libros por esos amigos que uno pierde sino porque hay todo un esfuerzo en esas elecciones en buscar uno por uno y también el valor que nunca nunca es igual el valor del libro a mí me pasaba que yo suelo subrayar los libros estoy recuperando ahorita ese hábito pero es un hábito que siempre he tenido de subrayo los libros hay gente que esto le parece una locura como profanar algo sagrado estoy de acuerdo es decir lo entiendo lo entiendo podría estar de acuerdo con ellos pero no es algo que yo comparta para mí un libro debe para que esté leído por ejemplo este que estoy leyendo ahorita que es de josa vidal vals chilote lo estoy subrayando por todas partes entonces para mí la única manera bueno del por ejemplo que hice creo que se puede ver de aquí no la única manera de leer un libro realmente es rayándolo por todas partes haciendo comentarios una amiga una vez me comentó que alguien de otra disciplina que no era no recuerdo ahorita no era ni sociales ni literatura no era si era como alguien de sociales que le decía ya que había estudiado literatura que por qué lo subrayaba si era una novela no entonces como que si solamente lo que se pudiese subrayar fueran las ideas las reflexiones los conceptos las categorías etcétera realmente es un diálogo que se tiene con ese amigo que es el libro no sé cómo les contaba esos libros que perdí yo tenía ese afán de subrayarlos pero bueno como los iba a vender me pedían que que bueno que los borraran no que iban a valer menos si los vendía rayados bueno mi esposa y yo tuvimos que borrarle todo lo que tenía después me quedó como una marca así como siempre pensando como ni siquiera podría decirlo como que lo tenía muy consciente pero creo que algo que se quedó ahí muy de forma muy inconsciente como un pequeño trauma no porque cada vez que iba a rayar a un libro me detenía era como ese momento de saber que iba a perder valor pero ya poco a poco he estado aprendiendo a volver a rayarlos a volver a dialogar con ellos de la manera que me gusta una nota al pide antes de que sea demasiado tarde creo que voy a hacer un vídeo solamente sobre la marginalia que me gusta tanto ese arte de rayar a un ladito de los libros de escribir, de hacer anotaciones, etcétera creo que me voy a comprometer en hacer un vídeo completo sobre ello el libro Valls Chilote es un maravilloso libro una novela de la escritora chilena Yosa Vidal fue publicado por la editorial Mantis que es una editorial boliviana emergente muy pero muy bonita que hace unas ediciones maravillosas que está capitaneada por tres escritoras y editoras bolivianas entre ellas Giovanna Rivero, Magela Bodoán y Mariana Ríos es muy importante también hablar sobre la biblioteca y las mudanzas pero creo que eso requiere un capítulo en especial con la biblioteca y las mudanzas me refiero obviamente a que también es un momento crítico mudarse y tener una biblioteca y cargar con ella moverse de un lado para otro es terrible bueno, porque pasa un poco como en Annie Hall pero en este caso se trata de los libros que uno se lleva los libros que se quedan en la casa del momento y bueno, eso era un poco lo que quería compartir haciendo esta pequeña prueba del amor por los libros de cosas que hacemos por ellos uno podría hablar de tantas cosas porque precisamente los libros son tan amplios como la gente tan variados como los temas tan variados como todas las cosas que existen y están dispuestas para nosotros